Chau, chau, esto es X-X-X-Production ¡Bate, que bate, que le encanta el chocolate! Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Ahora Savil, The Blood Music Record. Quiero que me ayudo con esto y esto dice... Te buscaré entre el cielo, mar y tierra. Vuelve conmigo y niña traviesa Sin ti mi mundo pierde su belleza Baila conmigo y niña traviesa Suelta A ver si se saben esto Yo sé que esta niña está por ahí papá Con mucho cariño para todas ellas The Blood Music Record Y nos fuimos papá La Sangre Record Día Este Sevil Y es todo así Se buscan entre el cielo, mar y tierra Vuelve conmigo hoy niña traviesa Sin ti mi mundo pierde su belleza Baila conmigo hoy niña traviesa Se buscan entre el cielo, mar y tierra Vuelve conmigo hoy niña traviesa Sin ti mi mundo pierde su belleza Baila conmigo hoy niña traviesa Vuelve conmigo niña traviesa Sin ti mi mundo pierde su belleza Sin ti mi mundo pierde su belleza Baila conmigo hoy niña traviesa Sin ti mi mundo pierde su belleza Sin ti mi mundo pierden su belleza Mar y tierra, vuelve conmigo hoy, niña traviesa, sin ti mi mundo pierde su belleza, baila contigo hoy, niña traviesa. De buscar entre el cielo, mar y tierra, vuelve conmigo hoy, niña traviesa, sin ti mi mundo pierde su belleza, baila contigo hoy, niña traviesa. Seguro, se llegue, y donde están los de la San Miguel, en el cristalco, 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 cristalco.